como están amigos de bródez sean bienvenidos al primer episodio de que yo soy ayer y me acompaña mi primo manuelito que tal amigos de nuevo juntos hoy manuelito se dice que esta es la secuela espiritual de aquel legendario vídeo de galletas de oxxo es verdad es verdad es verdad la nostalgia se apoderó de nosotros y bueno se nos ocurrió volver a probar galletas más que verlas probarlas y bueno aquí estamos vamos con una variante de chips ahoy de sword patch kids esto es bródez que llico manuelito que te imaginas o sea que estás pensando o sea porque tú eres chips a joyista no si yo acostumbro galleta con chispas o sea galleta pecosa las chispas chocolate con leche sin leche cada vez con menos leche porque ya sabes no el after de la leche en el estómago puede ser complicada pasando de los 30 sin embargo hay versiones de lácteos que puedes acompañar yo soy lechero con galleta pues a ver si nos patrocina después de lactase ahí para poner las enzimas de yo creo que tendrá tendría bastante buen impacto en la gente que está viendo esto que es contemporánea de pura gente de la edad pero no generalmente soy el cafetero soy de café y galleta yo igual 7 y siento que inclusive el café va sin como azúcar precisamente porque el azúcar viene del pan o de la galleta o del pues dicen que si le pones azúcar al café realmente lo que te gusta es el azúcar y no el café ahora en teoría o sea lo que te estarías comiendo sería esto esto sería una chips a hoy sour patch pero sería obviamente no es realmente así o sea digo empecemos hablando de los sour patch que nosotros tenemos de conocerlos pues que será unos 10 años manuelito más o menos pues de repente cuando empezó a ser constante principalmente tú tus visitas a eeuu era como agarrabas costales de sour patch y nos traías a repartir acá a los amigos claro evangelizar el sour patch sismo o el swedish fish sismo que tú decías que es como parte de ahí no siento que siento que son como el producto más bien sin este coating de azúcar y acidez no puede ser que la goma mate la goma mate la base y más bien pues como que la empanizan en esta azúcar como agridulce y ya logras el sour patch kit oye manuelito pero entonces tú si dijeras swedish fish o sour patch ¿a cuál te vas? soy yo más swedish fishista sí yo también fíjate sí es que siento que el sour patch harta un poquito después de digo seguramente si le dices a un niño pues el niño se puede mamar todo el tambo de las bolsas sin problemas afortunadamente ya es nacional pero lo que pasa con el sour patch es que también mucho de el impacto en la boca realmente sucede en el paladar porque un exceso usted puede como cómo le llaman cuando tu paladar como que se ve afectado por el alimento no sé pero ahora que lo dices yo recuerdo que parece como lavadero escaldas 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 a mí me llevaron a un cine que se llamaba general cinema en su momento y me acuerdo que vendían sour patch pues obviamente sin la marca y me mamé tantos en una pinche ida al cine que al día siguiente me ardía el paladar güey de estarla tanto con la lengua pegando a paladar así sin escaldas es como pedir un vuelo sin escaldas no 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 me den sabritón en el vuelo no oye manuelito estás listo estoy listo estoy listo estoy listo no sé bien qué esperar porque como que nunca estuvo en mis planes de vida comer galletas con gomitas dentro pero pues si no creo que creo que son estos genios de la confitería como son los gabachos sí y digo las varientas de chips ahoy no son nuevas hay que la mejor del mundo es chewy por supuesto pero también hay gente que prefiere la original porque con leche va perfecto también hay gente que prefiere las rellenas las chewy rellenas las de brownie que las de rices y la chingada hay muchísimas variantes de hay muchas insisto que si en algunas religiones así fuera la manera de fomentar pues este la eucaristía posiblemente tendrían más adeptos sería más popular la religión imagínate que te dijeran va esa y en la copa un chas de leche fría oye manuelito a ver a ver a ver a ver te dejé una te dejé una a ti también o sea para para que tengamos ahí sana distancia con todo y cada uno mira este esta sana distancia oigan y gracias a nuestra amiga pau que nos hizo el favor de conseguirlas porque gracias y paul las tuvo que conseguir de eeuu porque son exclusivas de walmart allá entonces no es como o sea estas ediciones limitadas no es como que la puedas conseguir por siempre realmente seguramente es una campañita y temporal mira el puro buque el puro olor es algo porque no huele a a cesto de ropa limpia eso huele está muy detergente el olor es jabón puro es jabón a ver deja huele el sour patch es similar es similar es que se impone es muy oloroso se impone ese como edor que suelta el sour patch que es como muy ácido jabonal detergentoso y seguiré con términos complicados yo creo que para alguien que encuentre como repulsiva la idea de chips a holly sour patch probablemente desde el olor diga no no va a pasar si ahí tenemos la comparación entre ambas podemos ver que tiene un tostado o sea podemos ver que tiene como un cierto como tostado especial y que la hace como un poquito más naranjita pero también puedes verla o sea dependiendo de calle galleta puedes ver la distribución que tiene porque al parecer también tiene como estos chunks de como este chocolate color sour patch si se ven muy navideñas tiene como como una vista muy navideña la galla sour patch pero hasta acá me llega el olor y no es tu chamarra porque digo sé que lava seguido pero esa no está recién lavada esta si no claro que sí mira puede ser está bueno tu detergente de sour patch a ver dale esperemos que no empieza a salirte espuma de la boca no será rabia eso que dirás que es como un cuerpo de cristo este infantil a ver necesito que tú también le des la pinche mordida manolo va media galleta es raro es raro porque definitivamente la chips a joy tiene como de principio como este esta gloria galletosa es la clásica mordida de una chips a joy pero también te la acompaño un poco como con estos este aires no toques al final como de de esta goma ajá siento que en chinga se va como a las muelas el sabor a gomita en chinga se vaya atrás no hay aparte como que adelante deja todo el chocolate ese que no le importa aparte tiene unas pinches este tiene como un pinche sabor al que te deja unas chispitas o sea te deja como estos como si fueran sorpach pero como si fueran unas bolitas diminutas que medio se deshacen medio se mantienen como en este plástico gomoso pero al mismo tiempo no es como que a la mordiste un chingo y te quedas con todos estos pedacitos más bien te quedas como con poco como como con 23 bits de sorpach este pero como un átomo pequeño en algún punto como que también deja una sensación de que abriste una bolsa con la boca o sea como que también sientes que traes ahí como un polímero pero no es plástico creo entonces lo que sabes es que si me urge darle un trago al café necesito enjuagar lo raro es que manolo haya sido tan atinado en decir que se van directo a las muelas es verdad se va para atrás se va para atrás inmediatamente aquí estamos hablando de de umami o no no esto no tiene nada esto es completamente dulce creo digo la chica dulce la chipsa hoy si tiene como algo de sal agridulce como el tercer partido de méxico en mundial siempre son así siempre siempre tienen este final este decepcionante no pero esta esta no sé si tiene un un final decepcionante no sé no sé si alguien preferiría esta chipsa hoy a una chipsa hoy normal a ver déjala entro normal es que la normal ve que bonito cachete pecoso trae buena peca yo yo soy muy fijado en la peca de la galleta cuando me la ofrecen con chispas de chocolate pues que se vea la chispa no nomás me la platiquen porque un gran error de 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 la de la galleta chispas de chocolate en méxico es que en la mayoría de las panaderías pues le echan chispa con miedo y dices pues que se trata de encontrarlas o que no o sea las contaste o que maestro entonces el chiste es que se ve abundante el chocolate está muy abundante vamos viendo y también creo que como dice manolo si si se requirió ahorita de café como para usar como tipo listerine de enjuague para neutralizar no como dice jorge vías ahí no superior por ahora en el sentido a ver vamos vamos hay que definir dos cosas creo que para un desayuno puede que la original sea mejor no no mames obviamente manolo nadie yo creo que hay millones que desayunan no digo es un desayuno completo o sea es un desayuno es un desayuno de carretera de esas de no alcanzaste bueno es verdad es un desayuno de hecho ni snack es diría es como una curiosidad es como un ajá o sea esto esto no es como ah déjalas compro porque me las voy a desayunar con con leche todos los pinches días más bien es es compras esto por curiosidad güey sí por por traviesismo por por decir a ver número uno soy fan de sour patch kids ese es el paso número uno paso número dos eres fan de las chips a hoy normales que pasa si las combinas suena asquerosísimo pero sí realmente el resultado es favorable vamos viendo a ver sí a ver no mames échale rojo échale rojo hay que echarle fresa a ver me vas a obligar a hacer eso manolo no güey son más masticados de las que creía se puede hacer como ahí un grumo plasticoso eso sí muchachos yo diría que consideren aventarle a su cuerpo fibra después de este manjar por si no no van a poder ni cagar güey porque si no este van a tener ahí un tapón entonces considérenlo las cosas que hacemos por ustedes muchachos eh qué dices te costó verdad te costó trabajo sale bien culero güey es que no es lo mismo aquí ya está horneada la 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 goma con la galleta y pues acá está en crudo a ver ahora espérame déjame enjuago enjuaga 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 el de jabón me recuerda a esa escena de la espada en la piedra cuando el dueño del castillo está como eructando jabón y que sigue hablando y le salen como bombitas de jabón de la boca grillo tres faltas grillo va de nuevo voy a hablar de todos los sabores en cuanto lo estás mordiendo sabe una explosión en tu boca sabe a galleta normal pero después empieza a dejar como un aftertaste de la gomita real o sea del sour patch jamás llegando a la acidez creo que eso es algo que vale la pena mencionar sí sí realmente jamás toca lo ácido más bien es como el sabor dulce del sour patch ahora tú tú dónde pondrías el antojo de la chips a hoy sour patch o sea de que muy te levantaste como para que digas ah quiero no es banda que es fan de Ren y Stimping o sea es banda guacalosa guacalosa sí o sea este es un producto única y exclusivamente para banda pues guacala que probablemente pues lo hicieron de travesura ahí el experimento que podríamos recomendar también sería a toda la banda 420 pues que tiene que tiene ahí los sentidos para bajar los sentidos ahí este puede ser un gran bajavión las papillas gustativas puede ser un gran bajavión para la banda que acostumbra pues planear ¿no? en sus tardes creo que esta es una una buena opción pero insisto este no sean cabrones con su cuerpo y pues este echenle la mano si le van a echar galletas pues también ahí equilibrenle ¿qué le echarías fibrita? posiblemente este una manzanita papaya está prohibido en que chicos la manzana no no es cierto a menos que esté procesada o en jarabe tiene que ponerle azúcar a su apio pues tan chida yo diría que por la pura curiosidad la neta si si las calen con medida obviamente hagan ejercicio no podemos dejar de invitarlos a que hagan ejercicio me siento mal este hace ejercicio aquí abajito pero porque va a aparecer pero la pena neta este tipo de confite pues son como que dices pues vamos calando no creo que realmente en México esto llegara a establecerse porque aquí pese a que se consume mucha azúcar evidentemente el mexicano es muy tradicional y conservador en sus dulces o sea de hecho por ejemplo si hablas de coca o si hablas de chips ahoy en cuanto les presentas como estas variaciones les caga ¿no? es así como como que vainilla como no idiota o sea o sea yo creo que el tema de que chips ahoy no tenga una versión chewy nacional habla de cuánto estamos retrasados en ese tema en México güey o sea creo que en México el progreso realmente va a llegar el día en que esté la chips ahoy chewy güey la vida en chewy el postrecista aquí en México es muy tradicional o sea no le gusta o sea le gusta la presentación original y ya güey no la toque es muy mal malvavisquero el mexicano sí y hay mucho malvavisco nacional que es como de regiones ¿no? como estos de coco y los de coquito esos son de Sinaloa oigan manden ahí este aquí a que llico vamos a probar absolutamente todo lo que nos manden en sus variaciones nada más no aceptamos las mamás esas de chapulines no les mandamos unos chapulines con chocolate buenísimo no quédenselos más bien mándenos este pues más neoliberal o tal vez este no pues este productos similares de su región ya ves que por ahí Daniel Mastreta y Jorge Díaz eran muy entusiastas de donde esta marca de galletas creo que de Mérida también en Canadá hay muchas galletas de maple ahí de aeropuerto buenísimas si ustedes tienen chance contáctenos a Moncillo ya ves que Escamilla también acostumbra mandarnos ahí buen dulce del norte así es Escamilla en el próximo envío aviéntanos ahí dulces típicos de por allá ahora antes de cerrar Manolo en tu review en tu calificación que al final en estos videos vamos a a dar un número que la escala pues sería del 1 al 10 con del 1 al 10 no del 1 al 100 más bien pero que quieres calificar primero es como clavados aquí son varios yo diría que sería general a gusto personal o sea justo lo que quiero saber es que que si un Manolo qué calificación le pone y un Asher qué calificación le pone esto híjole me lo pones difícil primero qué te parece si calificamos primero el olor de olor cuánto le pondrías no pues es jabón puro Manolo yo diría que el olor podría intimidar el íntimo podría ir como alejar a muchos o sea desde el olor diría no güey yo yo no le entro yo ya me bañé güey ya por ejemplo este Gavivero desde el olor dijo no 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 llegó ni a la probada dijo esto no debería esto no debería de existir dijo a ver qué dice ahí desde el fondo desde gallola desde gallola desde gallola desde gallola huele mucho a mucho a jabón jabón puro la neta no se me antoja no se me antoja ni tantito sí no en una de esas si te confundes si llegas y pues te lavas manos con una una galleta de esta yo diría que en olor está como en pues en un 10 no más allá que si se antoja o no creo que el olor es muy especial ok olor 10 consistencia crunchiness era como un a mí me cagó que digo que tal vez tiene que ver con el tiempo que tienen que tienen como un mes que realmente la casualidad es mayor pero siento que está porosa la galleta está porosona y eso es la voy a escupir la voy a escupir la voy a escupir sí este adiós dijo se despidió no lo logró pero yo diría que le pondré un 7 en ese en ese rango ok y digamos ya en sabor ochito ocho pues es pan fíjate que un 8 le queda bien yo creo que un 8 está bien o sea en promedio 7-5 no sabe mal considero que la voy a escupir porque yo no como esas cosas me gusta comer esas cosas pero sabe sabe como te imaginarías que sabría sabe a una galleta de solpach o sea no sabe mal sin embargo llega directo a la muela y cuando la consumes la gente como yo sabe exactamente que no está bien consumir no no está bien o sea para un día a día la neta no les podemos recomendar esto unas uvas no aquí uvas no eso es lo que estaba comiendo antes de que me hicieran ¿cómo que uvas? natural natural aquí natural las uvas son las gomitas de la naturaleza nunca se las den a ningún perro nunca le den uvas a perros aguas peligroso chéquenle chéquenle ahí oye al final fíjate que yo en general si si desgraciadamente si le voy a poner un 7-7 si me voy con un 7-7 te acompaño yo iba a estar 7-5 de cuates pero no 7-7 pero me encanta el experimento yo voy con un 3.5 3.5 Gavivero le puso muy bajo 3.5 porque no tiene necesidad de ser no no nunca nunca hubo necesidad de que esto existiera sin embargo siempre siempre como el culebrón de sabías que lo hacen con el desperdicio de todo idiota que crees que no sabemos que las salchichas están hechas de eso de uñas sodio y uñas padrastros uff oye recomendarle a la banda este si van a tener una dieta con estándares altos de azúcar pues hagan ejercicio constante ahí pues para equilibrar este tipo de alimentos y pues coman más sano y mejor así es oye manolito también invitarlos a que disfruten de bro de que llico que no solo se trata de reseñas de productos sino que también cuando se quite el pinche covid vamos a ir a visitar este lugares vamos a ir a visitar estaquerías las mejores las que nos recomienden no solo nacionales sino también internacionales vamos a estar visitando tus lugares ahí de comida junto con todo el staff de BrodeBG muchísimas gracias también a a Folquitos que estuvo aquí grabando esta segunda toma y estuvo aquí va a estar bien difícil aportando risas va a estar bien difícil que que Tierrita acceda a comer cosas que no sean papas a la francesa Tierrita es papas a la francesa y visteces ese intro de Napoleon Dynamite esos platillos son los que les gusta a Sergio pero capaz que encontramos que no es así muy bueno capaz que sí también muchísimas gracias a Gaby Vero que añadió un poco de realidad a aquí a nuestra mesa la cual pues opta casi siempre por ser tu islerera este azucarera y que nos trajo aquí uvitas para este pues que que resbale algo güey y que ahí podamos como coman bien come bien haz ejercicio toma dos YouTube ya empieza a decir sabes que no puede recomendar no puede tener demasiada azúcar esa reseña banda sigan disfrutando de los contenidos de Brode2 en el cual pues cubrimos todo aquello off topic que no son videojuegos aunque seguramente siempre haremos referencias a videojuegos gracias Manolito un gusto estar de vuelta aquí reseñando galletas y nos vemos pronto banda yo soy Asher y por supuesto For Alive por favor de la